Así es, desde que comenzamos los ciclos de charlas virtuales, esta es la última del año. Y bueno, justamente por ser la última del año, en un año tan particular, todas estas charlas las orientamos un poco a acompañarlos. En esta última va a ser una invitación a cargo de Ángela Saluti, ella es licenciada en Psicología, es tallerista, es divulgadora. Y bueno, es un momento que se plantea justamente una invitación a un reconocimiento más del interior de uno, a ver cuáles son los potenciales que tenemos como ser humano, que bueno, quizás esta situación de la pandemia invitó un poco a eso, a encerrarse un poco, a aislarse, a ver un poco para adentro, y muchas veces tenemos miedo de esas cosas y no nos atrevemos a ahondar ahí, porque justamente aparecen miedos, aparecen culpas. Y generalmente esto está potenciado por algo externo, digamos, por la sociedad, por la cultura, por la educación, que bueno, siempre nos hace que seamos más como superficiales y que no le demos tanta importancia al potencial que tenemos, que lo podemos descubrir solamente a partir de una mirada hacia adentro. Por eso es que, bueno, Ángela plantea esto de que todos estamos invitados a evolucionar, a tener una vida plena y vital, y que la forma de lograr eso y de atravesar todas esas restricciones que nos impone el entorno, es yendo hacia adentro y generando un proceso, bueno, basado en el amor, digamos. Así que va a ser muy interesante la charla, el jueves a las 19.30, como siempre por los canales que hacemos la divulgación de las charlas a través de Zoom, que pueden mandar un WhatsApp al contacto de la agrícola para obtener el link, y si no por redes sociales, el Facebook va a estar transmitiendo en vivo y el canal de YouTube de la agrícola. Bien. Bueno, todas han sido muy convocantes, muchos temas que van acorde a la realidad. Exacto, desde distintas disciplinas, digamos. Empezamos con una vida en general más filosófica, como de Love, después una mirada desde la educación, lo educativo, que estuvo Manuel Tronche, más orientado a maestros, a padres. Después abordamos el tema de la alimentación, con cómo fortalecer el sistema inmune, con leñanas caíno. Y bueno, ahora vamos a esta, que tiene que ver con eso, ¿no? Una mirada más desde lo emocional, por este año también bastante con emociones encontradas. Nos parecía bueno como cerrar el año con esta temática. Y bueno, proponer eso, que no es un año perdido, digamos, sirvió para muchas cosas. Hay que buscarle siempre la mirada que sea constructiva y que sirva para un mejoramiento, no solamente de la sociedad, sino de cada uno de nosotros. Bueno, y justamente nos encontramos en un sector de la agrícola regional que tiene que ver con todo eso. Para eso está la Fundación LAR. Exacto, la Fundación LAR, desde este año que comenzamos a trabajar, adaptándonos a las realidades, estamos en estos momentos ya planeando nuevas acciones para el año que viene. Que, bueno, la idea es reflotar por ahí algunos proyectos que habían quedado de hace mucho, como el proyecto Arbolar, y buscarles una vuelta para que tengan más participación de la sociedad, para que estén más vinculados con lo educativo, que esos son los dos pilares, digamos, en que se basa la Fundación. La educación vista desde todo sentido, no solamente de la escuela. Y la otra parte es fortalecer los vínculos con la comunidad, generar redes de trabajo. Entonces ese proyecto para el 2021 me parece que va a ser uno de los que más vamos a ponerle ficha para desarrollar. ¡Gracias!